La historia de esta isla se puede contar a través de su música. Cada tiempo, cada espacio, cada generación tuvo y tiene su propio soundtrack. Panar, Puchito, Cubanei, Gema, Areíto. Todo esto vive gracias a la magia de los vinilos. Y aún así, una generación resiste a 45 revoluciones por minuto. Un pasado que quiere ser futuro, ondas, frecuencias, fregones, ruidos y un silencio que se empeña en cantar desde el olvido. Una cuerda que se teje desde la pasión de un legado. Conocerlo, vivirlo, tocarlo. Convierte tu propia experiencia desde aquí. Desde La Habana, RPM.